Isaías 57, versículo 15, dice así. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y el versículo 19, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Padre, inclina tu rostro un momento y oremos. Padre, le damos gracias por tu palabra, que siempre nos alinea y nos guía, nos alimenta para una vida perfecta, para una vida plena, para una vida abundante. Padre, Señor, gracias porque por medio de tu palabra podemos aprender, conocer y desarrollar toda la realidad. Señor, te bendecimos, oramos para que en esta mañana, Señor, ilumines nuestros corazones, seamos fortalecidos, edificados. Señor, y que también dejemos atrás las cosas que haya que dejar atrás para cultivar, Señor, esa vida abundante, esa vida gloriosa, esa realidad de tu manifestación a través de nuestras vidas y familias, a través de la iglesia. Señor, oramos para que toda distracción, todo aquello que sea en el interior y en el exterior de nuestras vidas, se alinee, para que nuestros ojos te miren, nuestros oídos te escuchen y todo nuestro ser camine en la expresión de tu voluntad. Gracias, Jesucristo. Amén y Amén. Miren, Dios es un Dios que siempre se está revelando. Su conocimiento, el acceso y la participación a la gloria de Dios, estar con él y en él, no es el resultado del esfuerzo humano, no es que conocemos a Dios porque nosotros lo andamos buscando. Desde nuestra perspectiva parece que uno, bueno, yo un día estaba triste, pasé por la Plaza General Paz o por donde sea, alguien me habló, alguien me invitó y ese día yo descubrí al Señor. Desde nuestra óptica parece que nosotros andamos buscando a Dios y que nosotros producimos el conocimiento, pero desde la perspectiva eterna es Dios siempre el que nos está buscando, es Dios siempre el que se está dando a conocer. Las intenciones humanas por conocerlo terminan en la creación de una religión, como lo podemos ver en Génesis, que se crea la torre de Babel y todo termina en confusión, todo termina en muerte, en oscuridad. Pero siempre es Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la experiencia de cada uno de nosotros, siempre es Él el que se está dando a conocer. Siempre es Dios el que se está mostrando, el que está diciendo cómo es, qué piensa, qué siente y hacia dónde nos está llamando. Podemos conocer a Dios porque Él ha decidido darse a conocer y esto es glorioso, porque tu conocimiento y mi conocimiento de Dios no es el fruto, insisto, de nuestro esfuerzo, sino de su revelación. Es su intención darse a conocer, revelarse y no aislarse. Dios podría mantenerse alejado, Dios puede, Dios es autosuficiente, no te necesita, no me necesita, no necesita nada de nosotros. Pero es la intención de Dios el darse a conocer permanentemente. Vemos en las Escrituras, página tras página, que a pesar del pecado, que a pesar de la hostilidad, que a pesar de la dureza de los corazones, es Dios siempre el que está viniendo, es Dios siempre el que está amaneciendo, día tras día. Su fidelidad, no sé si me están, se cortó acá algo, ¿me están escuchando? Levanten la mano. Yo no los escucho. Sí, se escucha bien, perfecto. Entonces, día tras día, su deseo, el deseo de Dios es compartir su vida, no aislarse, no retirarse. Es su pensamiento, es compartir el bien supremo de su propia vida con el hombre. Por eso que a la luz de su conocimiento llega a nuestras vidas para que podamos ver y conocerlo a él, conocerlo como vida, no solo conocerlo como doctrina, como teología, que de alguna manera eso termina solo siendo información. Tampoco conocerlo como tradición o como cultura, que consideran a Dios como un objeto, como algo más, entre muchas otras cosas, sino conocer a Cristo como nuestra vida, como dice Colosenses, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Así que ese es el objetivo de Dios, que lo conozcamos, que participemos de su conocimiento, no solo en una eternidad futura, en algún momento de nuestra vida, sino en el aquí y en el ahora. Puedes decirle al de al lado, acá y ahora, en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu vida adulta y aún en tu vejez. Hay revelación de Dios para el aquí y el ahora del hombre, donde sea que se encuentre. El proyecto de Dios no es darse a conocer para que algún día se consume algo, sino que ahí donde te encontrás puedas conocerlo y participar de lo que él está haciendo en la historia, participar de su voluntad, llevar adelante, gestionar como un buen administrador su voluntad en esta tierra para liberar en esta tierra su gracia, para producir avance, para producir el fruto de labios, como dice aquí Isaías, fruto de labios que lo bendicen. Así que quiero compartir algunos pensamientos y después terminar con algo, pero mira, número uno, Dios revela su naturaleza y calidad de vida. Dios siempre revela su naturaleza y su calidad de vida. Aquí dice Isaías, dice el profeta Isaías, mire, para ponerlo solo un poquito en contexto, Isaías tiene que ministrar a un pueblo que está comparando a Dios con la idolatría. El fruto del esfuerzo religioso de Israel, lo único que hizo fue comparar a Dios a los ídolos de las otras naciones. Israel se había ido detrás de la idolatría y Dios está permanentemente llamándolos a volver. Terminan cautivos, terminan decepcionados, terminan frustrados, terminan desanimados. Y lo que hace Isaías, y si ustedes pueden leer, miren, yo los invito, si usted no sabe qué lee en la Biblia, arranque por Isaías 40 y siga hasta el final. Y va a ver que la autorrevelación de Dios no tiene como fin solo que Israel contemple a Dios, sino animarlos, animarlos. Dice, mira, aunque pecaste, aunque estás lejos, aunque estás sin fuerza, conocerme a mí te dará la fuerza para volver a tu propósito, para volver a la idea original que tengo para contigo. Porque dice, yo los elegí, ustedes son mis testigos entre las naciones. Y esto es tan poderoso para recordarlo nosotros hoy desde la vida de Cristo, que la revelación de Dios, Dios se da a conocer para animar su propósito en tu vida. Si vos estás sin fuerza, si andás desanimado, andás entre los ídolos, comparaste a Dios con el gauchito Gil, celebraste el Día de la Virgen, porque te parece que... Mira, no hay nada más maravilloso que conocer a Dios, no solo como un fin en sí mismo, como algo abstracto, sino para que eso se concrete en nuestra vida, en una fortaleza, para caminar en su propósito. ¿Cuánto lo están entendiendo? Dios se revela no solamente para llenarte la cabeza de ideas y la boca de palabras, sino para que a través de nuestra vida podamos concretar la paz del cielo en la tierra y hacer su voluntad aquí y ahora. La revelación de Dios no tiene como finalidad solo llevarte al cielo cuando te mueras. Eso será parte de las cosas, pero la salvación de Dios es una obra tan gloriosa que incluye este presente para transformarlo por medio de gente que está abierta en su corazón a la vida, a la vida, no solo a la doctrina, no solo a la tradición, no solo a la herencia que nos han dejado las congregaciones, nuestras familias cristianas, sino caminar en el presente de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Dios, levanten la mano, digan gloria a Dios, aleluya. Yo no los escucho, pero si usted levanta la mano me da la señal de que ahí están. Sé que esto es un poquito difícil hacia la distancia, pero síganme un ratito más. Por eso, lo primero es que Dios revela su naturaleza y la calidad de su vida. Él dice, yo soy el alto, el sublime, el santo, el que habita la eternidad. ¡Qué tremenda revelación de Dios! Mira, Dios, aunque Israel está perdido, andan confundidos, andan entre Babilonia, dando vuelta en el desierto, están desanimados. Pero Dios se les revela y dice, yo soy el alto y sublime. Y esto es algo que, qué glorioso. Medianamente la mente puede pensar que Dios es santo, que Dios es grande. Y Dios lo confirma, yo soy santo, soy sublime, soy diferente a todo, diferente a todo. Su gloria, hermanos, es inefable, es incognoscible. Es decir, no hay esfuerzo humano que pueda comprender la gloria de Dios. Y él dice, yo habito la eternidad. Esa palabra es tan tremenda porque Dios rebasa la eternidad. La eternidad no puede contener a Dios, sino que Dios excede la eternidad. Y esto, el otro día, era tan fuerte en mi vida porque, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas tremendas que nosotros hacemos es que generamos un concepto de Dios, creamos una doctrina y parece que encerramos a Dios ahí. Y eso sería como pretender que salir con un tupper a la calle y agarrar un poquito de viento. O sea, que hay mucho viento estos días, fuerte viento. Imagínate si vos pensás, si lo ves a tu hijo cazando viento dentro de un tapra, acá junte un poco de viento. No se puede. Y a veces nuestros conceptos quieren almacenar la plenitud de Dios. Y no se puede. Porque Dios es más grande aún que la eternidad. Y este Dios glorioso, santo, sublime, que habita, que lo llena todo, que podría vivir alejado completamente, es el que decide darse a conocer a tu vida. Este Dios glorioso, que no necesita nada de tu vida, es un Dios que te está buscando, que quiere revelarse a tu corazón y a tu vida. Quiere salvarte, quiere sacarte de la ignorancia. Porque el mayor bien para tu vida y para mi vida no es que tengamos solo un poco de pan y un poco de agua para vivir, para sobrevivir. Ese es el nivel de la sobrevivencia humana. Pero la abundancia de Dios no consiste solo en casa, auto, pan y agua. Lo incluye, pero lo trasciende. El supremo bien, la abundancia y la riqueza de la gloria de Dios, el supremo bien es conocerlo a él, que él sea conocido y aprendido en nosotros, aunque no lo podemos contener con doctrinas, con palabras, ni con las definiciones, pero participar de su vida. Por eso, tengo un montón de cosas aquí para decir, pero quiero ser más breve. Nadie puede contemplar a Dios. Pablo decía que él es inefable, que él es insondable. Juan, cuando dice lo ve, ve a Cristo en Apocalipsis 1.17, cuando lo vi caí como muerto, pero este Dios tan santo, tan glorioso, decide darse a conocer, decide darse a conocer y revela su naturaleza. Dios no es un Dios de pecado, Dios no es un Dios como los demás dioses que está contaminado por las mismas pasiones humanas. Dios es un Dios santo, glorioso, puro, pero este Dios manifiesta su vida. Yo habito en la eternidad. La palabra eternidad, y quisiera, esto lo compartía un poquito ayer con los hermanos de Levalle, la calidad de vida de Dios, el tipo de vida de Dios. Eternidad no es solo, cuando Dios dice que él vive para siempre, que él es eterno y que él tiene vida eterna, no es solo una prolongación de la vida, no es solo cantidad de vida, sino es calidad de vida. Y la vida de Dios es una vida eterna, no porque es para siempre, claro que es para siempre, no tiene final, porque en la vida de Dios no existe la muerte, no existe la muerte ni como posibilidad, ni como horizonte, no existe el pecado, no existe la separación. La vida de Dios es una calidad de vida abundante. Me gusta como lo dice Juan 10.10, comparando Jesús, dice, el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Estas son las tres realidades que encontramos en el mundo. Muerte, separación, destrucción. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra abundancia implica el rebasamiento de algo, algo que está rebalsando. Y Juan 3.16 aclara cuál es esa vida. Dice, porque el que cree, dice, ¿se acuerdan Juan 3.16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y Juan 17.3 dice cuál es esa vida. La vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermanos, Dios tiene un tipo de vida que quiere compartirlo. Nada, nada ni nadie en este mundo te puede dar el tipo y la calidad y la naturaleza de vida que Dios tiene si él no decide compartirla. En este mundo podremos encontrar consejos, podemos encontrar el ánimo de la gente, pero nunca la calidad y la naturaleza de la vida que Dios tiene. Esa vida solo puede ser engendrada por medio de la obra de Cristo. Y es la intención de Dios compartir esa vida abundante, esa calidad de vida. Por eso este Dios que es alto, sublime, eterno, incomparable, incognoscible, él decide darse a conocer, a habitar entre nosotros. No solo para mostrar cuál es su vida, sino para poner su vida en nosotros y que nosotros seamos el escenario donde pueda fructificar lo que la calidad de vida de Dios puede producir en cada uno de nosotros. Así que este Dios que lo llena todo, que lo trasciende todo, dice, revela algo insospechado. Dice en la segunda parte, habito en la altura y la santidad, pero también, me gusta cómo dice la NBI, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, pero también. Esto no lo esperaba nadie, porque de alguna manera el pensamiento humano puede, de alguna manera, pensar que Dios es santo y que él no toca el pecado, pero que Dios decida vivir con el quebrantado y el humilde, solo la revelación de Dios puede manifestar esto y anclar nuestras vidas a esta eterna verdad de que Dios está buscando un lugar donde habitar, una vida en la cual vivir. Él es este Dios, como dice Isaías 61, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies, este Dios sublime, que como le reveló a tantos hombres y mujeres de Dios, él no habita en templos hechos por manos, pero él decide habitar en el corazón de un hombre contrito y humillado, un pobre de espíritu que se abre a la revelación de su persona, que recibe por gracia lo que le ha sido dado, que no anda por mérito tratando de alcanzar, sino que en la pobreza de espíritu decide recibir el don inefable, que es la vida de Cristo en su propio corazón. Así que, querido hermano, acá hay algo tremendo porque, ¿cómo lo podríamos decir? Dios podría, como lo dije hace un momento, podría vivir aislado de todos nosotros y vivir plenamente feliz, pero él decide darse a conocer. Y el versículo 16, fíjense lo que dice de Isaías cuando estábamos leyendo, porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí todo espíritu y toda vida que yo he creado. Dios no es un ser que retenga la ira y esto es tremendo. Solo la revelación puede mostrar esto. Porque el entendimiento humano siempre te va a mostrar un Dios que está enojado, que está apartado del hombre por causa del pecado. Pero solo su propio corazón puede producir esta revelación y decir, mirá, che, yo no voy a mantener mi enojo para siempre. Si mantuviera mi enojo y mi ira, morirían absolutamente todos porque nadie me puede resistir. Por eso, frente a esto, triunfa la gracia. Esto lo había descubierto David hace muchos siglos antes. Él dijo, un momento dura su ira. El Salmo 30, versículo 5, dice, un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Su favor dura toda la vida. No estamos frente a un Dios que anda buscando maneras de condenarte, sino estamos frente a un Dios que está buscando la manera de incluirte, de recuperarte para su propósito. No a cualquier costo, no de cualquier manera, sino a través de la vida de su Hijo, habitando en nosotros por medio de su Hijo. Así que, ¡ah, qué tremendo esto! Porque Dios quiere habitar en tu corazón, Dios quiere habitar en una casa, no hecha por manos, sino una casa que lo recibe, una vida que lo recibe. Podríamos hablar ahí muchísimo más, pero quiero avanzar hacia otro lugar. Pero recordarte esto, este Dios Altísimo es el mismo Dios que habita con el quebrantado y el humilde Espíritu, con aquel que abre su corazón a su revelación. Y quiere el Señor que en este tiempo, querido hermano, no sea solo una persona que conozca a Dios como doctrina, como tradición, como lo que dice la Biblia, sino que lo puedas experimentar en tu corazón, que puedas vivir a Dios en tu corazón. Porque, mirá, las definiciones siempre se quedan cortas. Son como un tupper tratando de agarrar un poco de aire del viento que anda soplando por ahí en el sur de Córdoba. Siempre se te va a quedar corta la definición. A vos y a mí, a todos nosotros, a la iglesia, a todos los libros de teología, siempre se nos va a quedar corta la doctrina. Pero esta vida, y eso es donde se manifiesta Dios. Dios no se manifiesta en doctrina, Dios se manifiesta a través de un corazón, a través de la vida de su Hijo, en un corazón rendido por medio del quebrantamiento de la cruz, pero renacido por medio del poder de la resurrección para manifestar el fruto de su vida en esta tierra. No hay otro lugar que pueda exhibir el fruto de lo que Dios produce a través de su vida en un corazón que no sea tu vida y la mía. La reconciliación, la gracia, la justicia, la santidad, la victoria sobre el pecado, el triunfo sobre la muerte, Dios lo exhibe a través de un hombre a generaciones, a través de su iglesia, a través de mujeres, a través de niños, a través de adultos. No sé cuántos lo están entendiendo, pero yo quería ser fiel a esto que tenía en mi corazón, sé que hay mucho más para compartir, pero recordar que este Dios altísimo es el mismo Dios que vive en los corazones de aquellos que se humillan delante de él. En tercer lugar, Dios revela su propósito, así que Dios revela su naturaleza y su tipo de vida, Dios revela su inesperada habitación, Dios revela, número tres, su propósito y dice vivificar el corazón, traer vida al corazón del hombre. El propósito de Dios no es matarte, el propósito de Dios, matarte en el sentido literal, el propósito de Dios es llevarte a la cruz para que puedas tener vida, la vida que él puede producir. La intención de Dios, la intención de Dios es operar por medio de la cruz para que podamos vivir. El acento de Dios no está en la muerte, el acento de Dios está en la vida que viene después de la muerte. Así que Dios nos está guiando a la vida, Dios te está llamando a vivir en su propósito, Dios nos provee de su vida, nos provee de Cristo para que podamos vivir la calidad de vida de Dios para la que fuimos creados. Ningún otro ser, ningún otro ser participa de esta forma en la que podemos participar los hombres y mujeres. No hay animal, no hay otro ser sobre esta existencia que pueda participar de la vida de Dios. Dios dice en el libro de Verón, no socorrió a los ángeles, socorrió tu vida y la mía. Dios no fue detrás de Satanás diciendo, che, arrepentíte, bueno, te perdono. La gracia no fue tras los que se perdieron, la gracia vino tras los hijos de Adán, que aunque habían roto el pacto, que aunque habían destruido el propósito de la creación, aunque le abrieron la puerta al engaño y a la muerte, la gracia vino detrás de tu vida, el llamado vino detrás de tu vida, la revelación viene detrás de tu vida para provocar la vida que él puede dar. Es mucho más que una segunda chance, es mucho más que una segunda oportunidad, es recuperarte para el propósito eterno de Dios. Así que, me gusta porque, Dios lo dice, yo soy el alto y sublime. ¿Qué hace un Dios falso? ¿Qué hace siempre un Dios falso? Exige admiración. Vos fijate que todos los que han los dioses falsos, sea un hombre o sea un ídolo, un rey, un emperador, exigen contemplación, exigen admiración. Adorame, adorame. ¿Qué es lo que pide Satanás de Jesús? Adorame, 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 adorame. Pero Dios no es un Dios que anda desesperado y exige, adorame, 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 porque le hace falta, que alguien le infle el corazón. Dios no necesita de nada. El que necesita eres tú y soy yo. Por eso es que la revelación de Dios no viene como final, o sea, no viene a decir admirame, admirame, admirame. Viene a revelarte hey, si me conoces, conoces el propósito por el cual te estoy llamando. Te conviene conocerme, no porque a mí me haga falta algo, sino porque a vos te hace falta algo. El llamado de Dios no es mantenerte dentro de una iglesia cantando canciones y aprendiendo doctrina y recitando versículos, sino producir una vida. ¿Eso es necesario? Sí, es un medio, pero la finalidad de Dios es manifestar su vida, hallar corazones donde la vida de Dios pueda germinar. El tipo de vida que Dios tiene de paz, de gozo, de plenitud, puede encontrar corazones que aún en medio de una Argentina que se prende fuego, aún en medio de un mundo que está distraído mirando el mundial, puede encontrar corazones que cultiven el gozo, la paz, el tipo de fruto que no crece en ningún otro lado, sino en la vida de un corazón, de una familia que está rendida a su propósito. Por eso es que la revelación de Dios apunta a la plena manifestación de su propósito con el hombre, a través del hombre, para manifestar su imagen y su vida en la tierra. A Dios no le hace falta gente en el más allá para que le ayude a hacer algo, sino gente que aquí y ahora pueda expresar esa vida gloriosa, la vida, la imagen de Cristo. La imagen de Cristo no es producir un hombre con barba, andar vestido como del siglo I en Palestina, sino el tipo de vida interior, la vida interior. Fíjate que en el nuevo pacto todas las cosas son interiores. Entonces, poder producir un tipo de salud mental, salud emocional, salud espiritual, salud integral que pueda ser compartida, el núcleo de esa vida procede del espíritu y trae paz a la mente, paz a las emociones, paz a toda la vida. Y este es el cultivo de una vida gloriosa, de un Dios que se da a conocer, que es alto, santo, sublime, que tiene una naturaleza única, pero que decide compartirla con el quebrantado y el humilde, con aquel que tiembla ante su palabra, que se abre, que se dispone para obedecer, para por medio del Espíritu Santo caminar en la realidad de la palabra de Dios, que no está esperando el más allá para vivirla, sino que depende del poder del Evangelio para caminar acá y ahora en victoria sobre el pecado, para poder alinear su vida y caminar en gozo y no en sufrimiento, caminar en alegría y no en padecimiento, caminar en amor y no en fastidio. ¿Cuántos están ahí? ¿Están ahí, hermano? ¿Se entiende? ¿O los perdí? Entonces, Dios revela su propósito, que es vivificar el corazón del hombre con su vida. Y por último, Dios revela el fruto de su acción. Como dice el versículo 19, produciré fruto de labios. ¡Paz! 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 ¡Qué tremendo! ¡Oh! Vienen ahora, están todos con los villancicos. ¡Paz! 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 Pero el versículo siguiente dice, no hay paz para el impío. San Agustín, en el siglo IV, dijo, parafraseando este versículo, no hayamos descanso hasta que nuestros corazones no reposen en ti. Él era un hombre que andaba infatigablemente buscando en la filosofía, buscando en los placeres. Su mamá, Mónica, era una mujer que oraba por él. Si no conocen la vida de San Agustín, puede leerla. No se quede con todo la cuestión romana, pero filtrando todo eso. Su mamá oraba por él y este tipo andaba recontraperdido, extasiado en la filosofía y en todo tipo de orgía y placer que había en el Imperio Romano hasta que Cristo se le reveló. Y él dice, no hay paz hasta que no reposemos en ti. Parafraseando este pasaje, él escribe esa sentencia que es muy conocida. No hay paz para los impíos. La paz de Dios no se manifiesta en cualquier corazón. la paz de Dios no es un fruto que crezca en cualquier clase de vida, sino en la vida de alguien que se abre, en la vida de alguien que recibe la vida de Cristo, alguien que ha sido en la cruz crucificado, pero a través de ella también resucitado. Resucitado. Recuerda que el acento de Dios está en una vida resucitada, en una vida que produzca algo digno de alabanza, un fruto de labio, que mucho más que una confesión doctrinal. Es una vida que está en paz. Pablo va a experimentar esto mismo y va a decir en Romanos 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Estamos en paz con Dios. No estamos en guerra. Dios no anda buscando cómo aniquilarte, sino que estamos en paz y el gozo de Dios es compartir su vida, su justicia. Esto no lo lográs por medio de tu esfuerzo, sino por la fe. Esto se recibe. No es tu virtud personal, no son tus horas de oración, no son tus ofrendas, no es tu obediencia perfecta, es por medio de la fe y por esa fe y por el poder del Espíritu Santo luego podemos caminar en buenas obras y desarrollar la acción de Dios en la tierra. Pero esto no se recibe porque nosotros somos buenos, sino porque es un Dios que se revela, que se da a conocer, que provee todo lo necesario para que tu vida y la mía a través de la cruz y de la obra de Cristo pueda experimentar esta gloriosa obra. Por eso la palabra paz es la palabra shalom, que es muy conocida y es tan linda porque shalom implica en el pensamiento judeo-cristiano, los cristianos tomaron esto del pueblo hebreo, el shalom implica no solo una ausencia de problemas, nosotros cuando pensamos estar en paz pensamos estar tranquilos descansando, mirando el partido con una picadita, relajado, pero el concepto de shalom implica la integralidad, la prosperidad y la abundancia de paz en el corazón, una vida que prospera, un estado de bienestar, no necesariamente la ausencia de problemas, pero sí un estado de bienestar, una persona, una mujer que está completo, recuerda lo que dice Pablo en filipense capítulo 4, antes de decir todo lo puedo en Cristo, él dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, porque un hombre que está en paz, entonces un hombre que, una mujer que está en paz aprende a contentarse, vive de la abundancia de lo que tiene y eso es re lindo decirlo, pero ese aprendizaje hay que caminarlo, hay que desarrollarlo y dice Dios yo quiero producir ese aprendizaje en el corazón de las personas, ese tipo de paz que trae contentamiento, que trae gozo, que trae otro tipo de pensamiento, que manifiesta otro tipo de realidad, no solamente la producción de lo que el mundo hace a través del pecado, sino la producción de una paz sobrenatural que trae libertad, que trae vida y que por medio de esa riqueza, por medio de esa prosperidad interior, por medio de esa vida abundante en el interior podemos enfrentar todos los desafíos, recuerde que Pablo cuando decía eso lo decía desde la cárcel, lo decía agarrado a dos soldados dictando una carta, estaba probablemente en cesarea de Filipo, era uno de esos primeros encarcelamientos, pero estaba ahí y igual seguía testificando, igual seguía predicando, igual desde ese lugar seguía manifestando el propósito de Dios porque era una persona que estaba en paz y él podía gozarse como dice Filipenses capítulo 1, sé que hay algunos que andan predicando por envidia y él no estaba atormentado porque uy, no pude predicar, tenía toda la agenda para el mes que viene y ahora falté, falté, era el predicador invitado y yo no puedo predicar, no, él estaba seguro de que el evangelio estaba avanzando, no porque él estaba predicando, sino porque la vida que compartían con la iglesia seguía avanzando, entonces Pablo estaba en paz, no porque él era el predicador, sino porque una iglesia estaba manifestando este tipo de vida, entonces cuando vos estás centrado en tu propio ministerio, si vos faltás, entrás en turbación, uy, los hermanos no van a entender nada porque yo no prediqué, porque yo no di la clase, porque yo no estuve, porque yo falté, pero Pablo como estaba en paz porque sabía que la paz la produce Dios, la vida la produce Dios y él es solo un embajador entre muchos otros que están también compartiendo esa vida, entonces podía estar tranquilo en la cárcel, tocó la cárcel, voy a aprovechar para descansar, voy a aprovechar para escribir cartas, porque hay una abundancia en su corazón que le permite estar en un estado de bienestar que no depende del lugar y esto, hermanos, miren, nosotros que nos hemos mudado estos cuatro meses, esto es lindo decirlo, pero cuando buscan, cuando se te cambian las cosas, se te cambian los escenarios, ah, viene la vida y te pone a prueba todas estas definiciones, todas estas frasecitas tan bonitas y la verdad que uno empieza a descubrir y a echar mano de este depósito para vivir no por lo circunstancial, no por lo que hay a nuestro alrededor, sino echar mano de esta vida, de este gozo y de esta paz para construir hogares que permanecen, para disfrutar de su plenitud y para compartir con el mundo este fruto, esta paz que obra la sangre de Cristo en nuestras vidas. ¿Están ahí? Por eso, para terminar la segunda parte de este mensaje, me gustaría compartir con ustedes un lugar, una imagen gráfica donde esto se manifiesta, donde este alto y sublime viene a habitar y es en el vientre de María, por eso quiero llevarlos rápidamente a Lucas capítulo 1, 26 y ver ahí brevemente un poquito acerca de cómo esto se expresa en el corazón de una persona que está abierta al propósito de Dios y espero que el Señor te dé entendimiento en este día para recibir esta palabra, para también ser animado en la fe y también para seguir adelante caminando en los propósitos eternos de Dios que se concretan en el día a día con decisiones, con acciones, con sí que le decimos a la voluntad de Dios, con cosas a las que le decimos que no por causa de la voluntad de Dios. Así que, fíjate, Lucas 1 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Decirle al de al lado, hermano, no temas. Me imagino el julepe que se pegó María para decirlo en criollo. Hermano, que se te anda apareciendo un ángel no es cosa de todos los días. Yo veo que algunos testifican, ah, sí, estuve charlando con el ángel Cacho, estuve tomando matrimonio. Bueno, las manifestaciones angelicales en la Biblia vemos que causaban gran asombro y temor en el corazón, temor reverente. No, no era una cuestión, ah, sí, sí, ahí ando charlando. Y María estaba asombrada por eso, pero abierta a la revelación de Dios. Y miren lo que dice, y entonces el ángel le dice, no temas, no temas, tranquilo, que no vengo a aniquilarte, tranquila que no vengo a matarte, tranquila que no vengo a cortarte la cabeza, tranquila que vengo con buenas noticias, buenas noticias. Y miren lo que dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás al uso un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará por sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. porque nada hay imposible para Dios. Vamos a repetirlo juntos hermano una vez más, nada hay imposible para Dios. Que nuestra mente sea renovada con esto una vez más. Me gusta Jesús en la última oración que está casi registrada antes de subir a la cruz dice, Abba, Padre, nada hay imposible para ti. Aunque Jesús estaba frente a las horas de la cruz, siempre sabía que los horizontes de su oración no estaban definidos por sus circunstancias sino por lo que Dios es. Por lo que Dios es y que el Señor nos permita recuperar esta visión. El ángel le recuerda esto a María porque dicen, ¿cómo? Si yo, ¿qué toco el otro? Ey, no te olvides, no hay nada imposible para Dios. Y entonces dice el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días levantándose María, fue de prisa a la montaña. ¿A dónde fue María? A la montaña. ¿Dónde estaba María? En Nazaret. ¿Dónde quedaba la montaña? En Judea. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Solo para hacerlo muy brevemente con todo esto. ¿Cómo este Dios altísimo se encarna? ¿Cómo este Dios altísimo, soberano, sublime, perfecto, eterno, que no necesita de nada? Procura un vientre donde encarnarse, donde manifestarse, donde haya un corazón que pueda recibir la palabra y que pueda dejar que florezca y que fructifique. Mira, hermano, para este momento había siglos y toneladas de doctrina, de expectativas, de cómo sería el Mesías, de dónde nacería. Estaba todo trazado. Sin embargo, Jesucristo, Dios, buscó un lugar insospechado, el corazón, nuevamente, este principio eterno, el corazón de una persona contrita y humillada ante la palabra de Dios. Los orígenes de las causas divinas no nacen entre los soberbios y entre los orgullosos, entre los que se creen gran cosa, sino el corazón de gente humilde que le dice sí al Señor. Y quiera el Señor en estos días que la vida del Señor en la revelación de Cristo como también en la revelación de su propósito o de un llamamiento, de un don, de una gracia, de algo que Dios te ha dado pueda germinar en un corazón así. Recuperar el corazón de una iglesia humilde que tiembla ante su palabra que le dice sí al Señor. Muchos estaban buscando cosas de Dios, pero Dios estaba buscando un corazón donde encarnarse y lo halló en esta jovencita llamada María. Y en muchas otras personas como lo vemos en Elizabeth. Si usted lee capítulos 1 y 2 y 3 de Lucas, ahora que estamos recordando y celebrando estos días, va a encontrar ahí que hay un montón de gente que está siendo movida. Y me gusta porque hay gente vieja, hay gente joven, hay niños, hay ancianos, hay gente que está diciendo chavio, hay gente que está diciendo hola, pero todos se encuentran movidos por el Espíritu Santo para manifestar la vida de Cristo. ¡Qué glorioso! Dios encuentra corazones, gente dispuesta para ser movida. Si usted lee Lucas 1, 2 y 3, va a encontrar que todos los protagonistas de estas historias están siendo movidos, movidos a orar, movidos al templo, movidos a una ofrenda, movidos a viajar. Siempre hay movimientos. Donde Dios se revela, siempre habrá movimientos. ¿Y qué es lo glorioso de esto? Porque después viene, María va a cantar una alabanza que se llama el Magnificat, pero María cuando alaba a Dios recupera este mismo propósito. Si usted lo lee en el versículo 46 y se engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues si aquí ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas. El versículo 52 dice María es consciente de esta pobreza espiritual, no de la pobreza material, sino de esta pobreza donde lo de Dios se recibe como un favor, como un don, dice Pablo en Corintios, el don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. La vida de Dios es un don. El arrogante lo recibe como era ahora, señores. Ah, menos mal, sí, claro. Sí, esto es lo que yo te estaba pidiendo. Pero aquel que es pobre y humilde, la primer bienaventuranza, la primer frase de la bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu considera la grandeza de Dios y se humilla. Un pobre en espíritu reconoce su miseria, pero depende de la gracia. Sabe que es rico por la gracia, no por su auto-edición, sino por recibir la vida de Cristo. Y eso es lo que reconoce María, que Dios está revelando a esa gente, a la gente que está dispuesta a recibir la gracia de Dios, recibir la vida de Dios. Hallará el Señor en tu corazón, un corazón humilde en estos días para trabajar con su vida, para producir esta paz sobre la tierra, para que este shalom no sea una idea en la cabeza, sino una realidad en nuestras casas. Hallará el Señor corazones de niños, de hombres adultos, de ancianos, dispuestos a ser movidos para engendrar esta vida, para sustentar esta vida, para proyectar esta vida en las naciones. Mirá, como dice Isaías con el quebrantado y el humilde, ¿quién hubiera pensado que estos jovencitos, José y María, iban a tener un hijo en algún lugar perdido, en medio de un viaje? ¿Qué Dios iba a nacer en un pesebre entre las vacas y los validos de las ovejas? ¿Quién iba a pensar eso? Sin embargo, Dios decide darse a conocer desde ese punto. Por eso, hay algo que hace María y que me parece tan importante para nosotros, es que frente a la inusual manifestación del favor de Dios, ¿por qué es inusual? Dios dice, salve muy favorecida, Dios proyecta su favor sobre esta jovencita, María no entiende nada, yo creo que todos nosotros estaríamos igual, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué es lo que va a hacer Dios con esto? Pero hay algo glorioso y un principio que quiero que recibas en esta mañana, recuperar, mantener el corazón abierto a pesar de que a veces nuestra mente no comprende lo que Dios está haciendo. A pesar de no entender, María permanece abierta y este es un principio de discernimiento en el que Israel fracasó tantas veces y en el que tantas veces a veces fracasamos nosotros. Porque, como dice Hebreos 12.25, mirá que no desechéis al que habla. O Hebreos 3.7 dice, no endurezcas tu corazón. muchas veces el problema es que cuando no se nos endurece el corazón porque no entendemos y porque buscamos el entendimiento, pero María permanece con un corazón humilde que dice sí a la voluntad de Dios más allá del entendimiento. Saben que la revelación de la gracia de Dios está sustentada en la persona de Jesucristo, pero su manifestación en nuestras vidas, en la historia de nuestra vida y de nuestro mundo nos encuentra de maneras que requieren estar abiertos a su revelación. Requieren un corazón humilde. Viste que hay gente que ya vio dos cosas y yo esta película ya la vi, esto ya sé cómo termina, hermano, no, 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 porque yo tengo mucha experiencia con Dios. Saben que Dios concreta su revelación sobre corazones que se dicen mejor me callo y escucho. Esa es la actitud que vemos cada vez que Dios se revela y hay un corazón que va a cultivar ese fruto, vemos una persona que se humilla ante Dios. En Apocalipsis, en Génesis, con Abraham, con Moisés, con Elías, con Eliseo, con Pablo, bueno, hablando de Pablo, por ejemplo, él recibe una inusual manifestación de la gracia de Dios. Mientras va Damasco persiguiendo a la iglesia, se le aparece el Señor, eso es incomprensible para él. Sin embargo, Pablo lo recibe, recuerde que mientras Pablo escucha la voz de Dios, los otros que iban con él no entendieron nada, pensaron que era un trueno, pensaron que era un efecto meteorológico, pero para Pablo fue la voz de Dios. ¿Qué hizo la diferencia entre escuchar a Dios o conocer un efecto meteorológico, un corazón que se humilla? Ese día Pablo fue quebrantado, los otros escucharon algo, pero Pablo escuchó la voz de Dios y aunque no podía comprender todo y se quedó recalculando como el teléfono, como buscando señal como el otro día que se le cortó la luz en el partido, desesperado buscando luz, aunque quedó así por tres días que tal fue la desesperación que no comió ni bebió nada hasta que llegó a Ananías. Pero Dios pudo manifestarse un corazón porque ese día cerró la boca y en lugar de definir, en lugar de querer sacar el tupper para almacenar la revelación divina se sacó la tapa. Dijo, Señor, soy como un tupper perdido en la inmensidad del mar. Aquí lo que cuenta no es cuánto yo pueda guardar, sino que fluya tu eternidad. Así que acá me pierdo en tu inmensidad para que fluya tu grandeza, para que sea dada a conocer la vida de tu hijo. Eso es lo que hizo María. En lugar de intentar conservar con su tupper, meterlo en el freezer, meter la revelación, me da risa porque acá no tenemos tupper, pero técnica latinoamericana, te compras un heladito y reconvertís el pote de helado en un gran tupper. Todos nuestros tuppers son así acá para guardar las cosas. Pero ¿sabes qué? No estamos reutilizando nuestra cabeza ni tratando de almacenar las cosas que vivimos con Dios, sino abrirnos cada día más para que más allá del entendimiento Dios pueda recuperar corazones que puedan tocar este mundo con paz, tocar el mundo con vida. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro y Juan en Hechos 3? Mirá, Flaco, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Volver a tocar al mundo con esa libertad, volver a tocar la familia, volver a predicar con esa frescura, volver a las plazas o volver a visitar a un amigo y tomar de un mato, volver a hablarle a tu marido, a tu mujer, volver a encarar la vida con esa percepción del poder de Dios que está operando en vos, un poder que no depende de cuánto lo comprendo, sino de que lo dejo fluir y de que sabes que donde pongas tus manos, como le dijo Jesús a los discípulos que los envió a predicar, dice, proclamen paz y si las personas se abren, la paz va a quedar, si las personas se cierran, la paz volverá con ustedes, pero ese es mi envío, vayan a declarar paz, que el Evangelio vuelva a traer paz en la tierra, no la paz que se consigue con la cabeza, sino la paz que se consigue como fruto de la cruz, como un don de Dios, están ahí hermanos, levanten las manos y quiere el Señor que nuestros corazones estén frescos para esa paz, que todo lo que hemos aprendido todos estos años no nos endurezca, sino que nos ablande, para que seamos viejos o seamos jovencitos, miren, ahí hay mucha gente como a la edad de María, entre los 14, los 15, dispuesto a recibir, pero hay gente también como a la edad de Simeón, de gente de 60, de 70, o gente como Elizabeth y como Zacarías, gente grande que nunca vio el poder de Dios manifestarse, pero que estaban, seguían abiertos, seguían orando, seguían escuchando al Señor, aleluya, nunca habían tenido, habían orado toda su vida, nunca les había pasado nada, pero seguían abiertos, y aunque Zacarías medio incrédulo, me abrió la boca mal, pero estaba ahí hermano, después Dios mueve a Ana, mueve a los reyes de Oriente, que andaban mirando, andaban mirando los astros, pero aún ahí vieron a Cristo, ¡qué tremendo! Y Dios siempre mueve gente que está dispuesta a verlo a Él, aleluya, por eso, número 3, la revelación de la gracia de Dios tiene como finalidad pecundar a Cristo, pecundar a Cristo, pecundar a Cristo, hacer que Cristo habite en el corazón del hombre, en otras partes de la Escritura esto se llama nacer de nuevo, renacer, pero insisto con esto, la revelación de Dios no es mirame, 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 adorame, sino darse, Dios te llama a su conocimiento porque Él quiere impartirse a tu vida, no hay mayor bien, como decía David y los salmistas, no hay bien fuera de ti, cuando Dios quiere darte lo mejor que hay en esta existencia, no hay otra cosa fuera de Él para darse, el mejor regalo, el mejor favor, la mayor gracia, es que su vida se nos imparta, no hay otro bien fuera de Dios, si usted estos días hace los devocionales con Isaías 40 para adelante, va a encontrar que Dios le dice ¿a quién me van a comparar? No hay otro, no hay otro, solo soy yo Israel y yo te estoy llamando a pesar de que estás perdido, manchado, arruinado, frustrado y desanimado, echaste a perder todo lo que te di, soy yo el que te estoy llamando, y yo creo que el Señor en estos días te está también hablando a vos y te está recuperando a través de su revelación, está recuperando su fortaleza en tu vida, su vida en tu vida, para que sea manifestado el fruto, para que sea manifestada su vida y su gloria a través de hombres y mujeres, el abulaje, el levallo, donde quiera que te encuentres, por eso es que la revelación de Dios tiene como finalidad fecundar a Cristo en tu vientre, poner a Cristo en tu vida como lo hizo el Señor con María, ¿sabes qué? el favor de Dios, recibir el favor de Dios no siempre va a causar el aplauso de la gente, María casi pierde a su prometido por causa del favor de Dios, fue necesaria la intervención de Dios en la vida de José, tener un sueño profético, tener entendimiento, porque José cuando se enteró de que el Espíritu Santo iba a venir y que iban a tener un hijo, su prometido iba a tener un hijo, ¿cómo será esto? y José necesitó entendimiento espiritual para seguir adelante, pero encontró también el Señor un corazón en él, dispuesto a ser un padre para su hijo que estaba viniendo para Jesús, ¿sabes qué? no siempre el favor de Dios va a manifestarse de la forma en que uno espera que se manifieste, a veces el favor de Dios nos va a causar problemas, nos va a poner en riesgo en situaciones, pero va a manifestarse la vida del Señor, el favor de Dios va a cambiar tu entorno y te va a mover a nuevas alianzas, a nuevos lugares, te va a provocar tu salida de lugares, por eso es que el Espíritu Santo, fíjate que lo que hace es engendrar, formar y manifestar a Cristo y lo que a donde lleva María es a moverse, a moverse, a moverse, yo le decía el otro día compartiendo algo de esto que María estaba en Nazaret, allá en el norte en Galilea y su prima, su parienta Elizabeth estaba en Judea, hay como 120 kilómetros de distancia y además estaba en las montañas, no vivía en Jerusalén, así que, no lo dice la Biblia, pero piense, hay que bajar del norte al sur, hay que ir a buscar a la parienta que vive en algún lado, perdida en las montañas, en medio como vive como Heidi, por ahí, anda en algún lugar en las montañas, María tuvo que buscar, María tuvo que moverse, tuvo que ir, se mudó, estuvo como seis meses hasta que nació Juan el Bautista, María estuvo ahí con ella cultivando el mismo ambiente, cultivando esta palabra, cultivando esta vida, solo en ese lugar pudo encontrar un lugar donde la gracia iba a ser alimentada y sustentada, y yo creo que este es un tiempo hermano, sabés que Dios te ha dado cosas, pero no van a florecer en ambientes equivocados, vos necesitás hacer movimientos, y a veces son movimientos espirituales, moverte de pensamientos, de ideas, de cosas que están abortando la gracia de Dios, fíjate que en hebreos Dios le dice al pueblo de Israel fíjense que no crezcan raíces de amargura y que esta amargura los estorbe de la gracia de Dios, hay una gracia que están haciendo en tu corazón, hay algo particular de Dios puesto en tu vida a través de Cristo, entonces esto tiene que crecer, esto tiene que florecer, por eso movete en dirección del llamado de Dios y tenés que dejar a veces, todo lo hemos tenido que experimentar, renuncias por causa del favor de Dios, Dios te llama y no podés seguir abrazado a todo, porque la gente no va a comprender, porque no todos van a entender el llamamiento de Dios sobre tu vida, y hay elecciones que hay que hacer, María eligió la buena parte, como dice el Señor más adelante, sobre otra María, la cual no le será quitada, puso sus preferencias en el corazón de Dios y quiere el Señor en estos días que puedas moverte, puedas generar esos pasos para que Cristo sea formado y no para que Cristo sea abortado en tu vida. Yo creo que hay muchos ministerios, muchos dones, hermano, mire, los estoy mirando ahora, recuperé la visión, hay muchas cosas en tu vida que no dependen de que Dios te vuelva a hablar, no dependen de que Dios te dé más palabra, sino de que emprendas un viaje. Ese viaje no necesariamente es irte, cambiarte de geografía, pero sí cambiar de ámbitos, de entorno. La cruz y la vida del Espíritu Santo te propone en un viaje. Mirá, nosotros cuando pensamos en el Espíritu Santo a veces los que venimos de tradiciones pentecostales como todos nosotros, ah, pensamos en el Espíritu Santo, fuego, palabras, idiomas, profecía, ¿no? Pero hay algo interesante, yo lo veo así en la Escritura, es que la primera referencia al Espíritu Santo es en Génesis 1 y el Espíritu de Dios se movía. Dunamis es la palabra utilizada en el griego para definir lo que vamos a recibir cuando venga el Espíritu Santo. Recibiréis poder. La palabra cuando nosotros pensamos poder, ah, voy a poder hacer esto. La palabra poder es movimiento, es de donde viene la palabra dínamo, eso que está en, genera poder porque se está moviendo, porque hay una bobina que se está moviendo. La dinámica de Dios, el Espíritu es la dinámica de Dios. Dios siempre está en movimiento y donde el Espíritu viene para formar a Cristo provoca movimiento. Así que si vos estás estático estos días, estás muy quedado, muy planchado, recordá que el Espíritu Santo vino para moverte, para que emprendas un camino de victoria, para que salgas desde los lugares donde has estado y camines en dirección del propósito de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están recibiendo, quisiera aplicar esto mucho más, pero vamos a estar tres horas más. No puedo hacerlo, pero espero que la aplicación de esto en tu corazón puedas recibirla por medio del Espíritu Santo. No podés abrazar a Cristo y al mundo. No se puede, no se puede jugar, es como el dicho, el Dios y el Diablo. No se puede jugar a dos puntas porque Dios te conoce. Es como dice Santiago, hermano, ustedes piden y no reciben, viven a media, primero porque no piden, segundo, cuando piden, piden mal. Ah, bueno, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes, no, no, Dios no sabe eso. O sea, no pidas mal, pedís para gastar en tu deleite, querés que Dios justifique tus deleites, Dios no va a hacer eso. Y después le dicen más adelante, ustedes piden y no reciben porque están en amistad con el mundo y hay cosas que no se puede. Una canilla no puede salir agua dulce y agua salada o sochicha o limonada. Entonces llega un momento en nuestra vida donde la vida se frena porque hay decisiones que tomar, hay viajes, hay pasos de fe que hay que dar y a veces el paso de fe implica que yo tengo que dejar ciertas cosas para poder abrazar lo que Dios me está dando. María estuvo dispuesta a perder a su novio por causa de lo que estaba creciendo en su vientre. Si María se quedaba para explicarle a su papá, a su mamá, que la Biblia no dice qué pasó con su padre y su madre, pero uno lo puede pensar, una jovencita que dice que el Espíritu Santo le ha dado una palabra y que va a tener un hijo, sin embargo, Dios comienza a mover todo ese entorno y como María está dispuesta a obedecer a Dios y emprender ese viaje, Dios se revela a José, Dios toca a ese hombre, Dios toca a ese hombre porque ella primero da un paso. Antes de ver el cambio en José, María tomó la decisión de obedecer al Señor, de decirle sí a la voluntad de Dios y quiera que en esta mañana y antes de este fin de año puedas decirle que sí al Señor, emprender estos viajes, emprender este paso de moverte, de moverte en el espíritu. Vos tenés que estar con gente que está engendrando lo mismo, que está caminando en el mismo tipo de vida, por eso Dios movió a María hacia las montañas de Judea, tuvo que buscar sin GPS, sin Google, averiguó, llegó, ya cultivando una vida en su vientre, no le importó, se movió para buscar y para estar en un ámbito de fe y ahí sucede algo glorioso que Jesús desde el vientre bautiza con el Espíritu Santo a la panza de, miren, me ha llamado mucho, pero mucho la atención leyendo el Evangelio de Marcos en estos días, la cantidad de niños endemoniados que liberó Jesús, la notable cantidad de actividad espiritual en la niñez, nunca había visto eso como esta última semana leyendo el Evangelio de Marcos, muchos de los endemoniados y las cosas que Jesús hace, las hace sobre niños y sobre adolescentes que están atormentados y que están llevando, sobrellevando enfermedades que son fruto de actividades demoníacas, no estoy diciendo que todos estén endemoniados, pero no ignoremos que sobre la niñez se están moviendo espíritus inmundos, pero que el Señor desde la panza de María, apenas siendo un embrión, bautizó con el Espíritu Santo a otro que estaba en la panza de su madre, en la niñez hay actividades espirituales, por eso la gente entendida lo trabaja, yo quiero animarle a los papás, a las mamás, no seamos inocentes, y a los maestros de Escuela Dominical, qué furcio, bueno, me salió el chip viejo, como sea, los pastores de niños, los pastores de adolescentes, no están tratando de entretener a nadie, sino cultivar esta vida, animar a nuestros hijos a caminar en la realidad del Espíritu Santo, llenos de la plenitud de Dios, activando cada don, cada gracia, que tengan sueños proféticos, que caminen en obediencia al Señor, que no tengan que experimentar el pecado para descubrir la gracia, sino que sean plenamente conscientes desde el vientre de sus madres, caminen en la vida del Espíritu y no sean personas que anden necesitando liberación cada tanto, aleluya, así que hermanos, cultivemos esta vida, no dejemos que el agulaje conforme los límites de nuestra mente, no dejemos que Argentina le ponga una dimensión de táper a nuestra cabeza, sino que la revelación de Dios nos saque todas las tapas, no para buscando almacenar más, sino para buscar sumergirnos en su realidad y manifestar su gloria sobre la tierra. Yo quisiera compartir infinidades de cosas más, pero el tiempo se va y solo animarte en esto como María da esos pasos. ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que dar en estos días? Para muchos implica dejar cosas, para otros concretar lo que ya saben que tienen que concretar, pero no te quedes ahí de brazos cruzados esperando que el Señor te dé más palabras, ya te ha dado todo, el Señor te lo ha dado todo, ahora esa vida tiene que crecer, ahora esa paz se tiene que manifestar, ahora este Dios altísimo que vive en tu espíritu, en tu corazón, quiere crecer, quiere manifestarse. Cristo no solamente ha sido engendrado, ahora debe ser madurado y debe ser manifestado. Hemos hablado tanto de esto en la iglesia, acerca de la vida madura, de la manifestación de la vida del Hijo, la vida gloriosa, todos estos términos que nosotros tenemos para hablar, pero que pueda concretarse, que pueda experimentarse en tu vida y en la mía. Mirá, yo no sé, vos podés decir, yo trabajo en el tambor, hermano, yo no entiendo mucho la Biblia, usted puede entender de las cosas de Dios, no porque sea una persona que lee mucho la Escritura, sino porque un corazón es caliente. la clave para conocer a Dios no está en el intelecto, sino en un corazón que se abre. ¿A cuántas personas hemos conocido que sin saber leer y escribir, siempre digo esto, porque sin saber leer y escribir, pero con un corazón abierto han conocido las profundidades y los misterios divinos y han traído a este mundo, han llevado adelante el Evangelio? Entonces, no dejes que los límites que operan en este mundo sean los que te definan en tu vida con Dios, sacudite eso, abraza la vida del Señor y andes en una cosechadora, te haya dejado tu mujer, no sé lo que ha pasado en tu vida pasada, pero eso no te define, lo que importa acá es que Dios se ha revelado, la palabra de Dios vino a tu vida donde te encontrabas, ahora te toca moverte, te toca llevar adelante como un gestor, como un administrador esta palabra y que la paz de Dios, realmente el producto de su obra pueda manifestarse en tu vida, esta abundante prosperidad, esta rica vida interior, esta salud eterna, es la calidad de vida de Dios, se concrete en acciones, en decisiones, en palabras y en vida, frente a las tribulaciones, frente a las cárceles, frente a los momentos duros, frente al ocaso de la vida, frente al inicio de la vida, en la temporada en que nos encontremos, echemos mano de la vida eterna y cultivemos el fruto de esta gloriosa vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ahí está la finalidad de Dios, toda la existencia se resume en este punto, el Dios altísimo viviendo misteriosamente en la vida de gente que lo revela, en la vida de gente que lo revela. así que quiero terminar recordando esto, recordándote esto, la gracia de Dios siempre va a provocar un movimiento en nuestra vida, la gracia de Dios nos va a poner en el camino de la justicia, la gracia, el favor de Dios, me encanta esa palabra, el favor de Dios, el respaldo de Dios, el impulso de Dios, no es un concepto doctrinal, el empuje de Dios, el impulso de Dios, no se define con una doctrina, sino se experimenta a través de recibir una vida, la vida de su Hijo, y toda esta obra está expresada en la Cruz del Calvario. Así que sé que más allá de las definiciones y de las palabras y de todas las cosas, yo no escucho nada de eso, de que falte el feedback, que faltan los amén, escuchar interactuar es raro, pero siento que le estoy hablando a la cámara nomás, pero espero que estén ahí hermanos y que puedas recibir esta palabra. Pablo le decía a un hermano en la Iglesia de Colosa, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor, yo quiero decirte, mira, vigila para que lo puedas cumplir, sacate de encima las cosas que has estado abrazando, el cansancio, sé que te andás abanicando, que estamos sofocados por el calor, hemos experimentado lo mismo acá al llegar 42 grados transpirando como loco al rayo del sol, que llega el frío, ahora llega el frío, que venga el calorcito, nunca vamos a estar satisfechos con eso, no siempre vamos a andar hablando del clima, así que pongamos la mirada en algo más alto, recordemos para qué nos ha llamado Dios, para qué te reunió ahí, mirá, yo estoy mirando ahora la cámara, con semejante cantidad de gente, para producir un culto, no, para provocar esta paz, para provocar el avance de su reino y manifestar esta paz que sólo se concreta con Cristo en el corazón, así que que en estos días vos puedas también moverte, emprender esto y recordar que este Dios altísimo es el Dios que vive en el corazón de un quebrantado y es un Dios que se expresa por medio de paz, esta es la señal reconocible de la venida de su reino, hay paz, hay paz con Dios y al estar en paz imparto paz, llevo paz, te va a faltar a lo mejor el pan dulce, bueno, a lo mejor este año no te da para comprar maní con chocolate, alcanza para la sidra vieja que sobrevivió el año pasado, como sea, pero tenemos otro recurso y creo que la vida de Dios está recuperando en cada uno de nosotros la abundancia de este bienestar para que desde esa vida podamos impartir a otros y recordar que nada nos limita, si la vida de Argentina, si la economía de Argentina nos está limitando en todas las cosas, sacudámonos el polvo y recordemos quiénes somos en Cristo, cuál es la palabra que nos ha sido dada y caminemos en nuestro destino eterno para gloria del Señor porque no tenemos muchas vidas sobre esta tierra, tenemos una sola, así que usémosla para su gloria, movámonos en dirección de lo que Él está haciendo y donde sea que te encuentres al recibir esta palabra que puedas dar esos pasos de fe para la comunión profética, para la alianza con las generaciones, para estar en los ámbitos con la gente que Dios está moviendo y reuniéndola en Cristo Jesús. la causa y el punto de encuentro de Zacarías, de Elizabeth, de María, de José, de Ana, de Simeón y de todos los que vinieron después fue la vida de Cristo. Aún la dejó en el bautista, es la vida de Cristo. Todo confluye hacia Él. Así que la vida del Señor te pone en contacto con una nueva realidad, con nuevas personas para glorificar su reino, para verlo en la tierra y decir amén a lo que Dios quiere hacer. ¡Aleluya! Así que bueno, quiero terminar acá y recordar eso. Dios vive en esos corazones. Está vivo en el tuyo, hay paz en tu corazón, hay paz para dar. Así que el Señor pueda seguir moviéndose en tu vida y a través de lo que Él te ha dado llegue a llevando adelante la manifestación de su reino en todas las cosas que administraste. Una empresa, una familia, un kiosco, un tambo, una cosechadora, una máquina de coser, un ministerio, una palabra, una congregación, donde sea que te encuentres, que recuperemos la dimensión de la abundancia de Dios para administrar a través de la vida de Cristo y los recursos ilimitados de Dios aquello que tenemos en nuestras manos. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, esta tarde para mí, pero mañana para ustedes, en este mediodía. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu revelación. Jamás podríamos pensar tus pensamientos. jamás podríamos tener ni siquiera un destello propio de quién sos si no te estarías revelado y si no te estarías revelando a nuestro Espíritu por medio de la obra del Espíritu. Señor, trae entendimiento a cada corazón en esta mañana, en este mediodía, para cultivar esta vida. Señor, para echar mano de la vida eterna y manifestar tu gracia en todos los ámbitos donde estamos. Gracias por nuestra casa, gracias por nuestra familia espiritual, gracias por la iglesia, gracias por aquellos en los corazones que has nacido y en los corazones que nacerá tu justicia y que nacerá tu paz y que será manifestada la vida de Cristo. Señor, que en medio de los desafíos de cada uno, que haya pasos de fe que alimenten y que manifiesten la vida de Cristo, lo que el cielo ha engendrado sea concretado en pasos de fe, en esos viajes, Señor, en esas búsquedas que emprendemos por causa de tu palabra y de haber recibido a Cristo en nuestros corazones. No terminamos donde comenzamos, sino que terminamos en el cultivo de tu gracia, en la manifestación de tu paz, Señor, a través de la obra que tú haces en nuestros corazones. Trae entendimiento a cada vida. Sé que esto no soy bueno, Señor, en poder darte detalles, pero es tu espíritu que nos revela la abundancia de tu gracia. Sigue manifestándote a cada corazón y trayendo, Señor, luz para cultivar los frutos de esta vida. Que no nos queden, Señor, ahí como una posibilidad, sino como una realidad que se concreta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por lo que estás levantando para vivir, no definidos por el pecado, sino para reinar en vida por medio del poder del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.